hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo solo que aquí no se ve bien viera ahí si ve bueno amigos ahí pues empezamos a buena hora disparando lo que vamos a hacer es limpiar o mejor decir lavar te golpeaste aquí las ventanas porque está demasiado empolvadas entonces si agarramos una palangadita así pues ya terminamos mira ahí vas a ver como va a caer bastante como acá queman caña y cae el cuento de caña y eso de que acá también enfrente hay un pedazo que no hay grama entonces en ese pedazo cuando barremos levanta polvo y sinceramente ahorita ya teníamos bastantes días de no lavar ahí entonces vamos a lavar vean que sucio cae miren cuando se moja la pared se ve el color antiguo de la casa miren ve que sucio de puro polvo demasiado polvo por acá por acá también tenemos ahí saben ese traste tiene rinzo o detergente verdad para limpiar también las ventanas las vamos a lavar con un trapito uy no miren que sucio demasiado demasiado polvo el piso si lo trapeamos a veces cada dos días o un día si un día no a veces como acá es muy barroso y miren a un lado de nuestra casa puro desierto te va a echar detergente ah vas a mojar primero todas primero vamos a mojar todas las ventanas bueno vamos a mojar miren ahora si va a quedar reluciente la casa incluso ya son casi las 9 y aquí se va la luz a las 10 esperemos que nos de tiempo todavía para terminar de lavar todas las ventanas no te agarra eso será que no te agarra eso como tiene electricidad tenemos como 40 minutos de agua si ya se va a ir el agua será que no se cae en esas casitas no lo vas a pasar echando agua si no cuando sintamos los pies no va a caer se cayó tiene cuidado me asustó tiene más cuidado miren por hacer las cosas a la ligera si pero todavía hay tiempo si no cuando sintas acostado vas a caer si andas corriendo para lo que alcance otro día se hace el otro poco pues ya pero primero hubieras enjabonado porque se le va a secar el agua será que no pues no puede cuidadote que caes ahí porque está liso este piso cuando se le echa jabón hasta sin jabón me caí un día yo cuando sentí caía a costa primero después voy a jabonar ya está ahí tirado mira 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 está bien sucio incluso vean acá ve un montón de cuentos de caña ahí tirado porque acaba de caer caña miren es todo eso negrito que se ve ahí son cositas de caña cuando quema la caña igual el patio también se llena no 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 ¡Suscríbete! ... ... ... ... ahora sí, se ve diferente ahí hay un limpiador una toallita limpiadora la vamos a lavar bueno, vamos a ver por acá ... Vean para atrás de la caja también puro desierto Lo que pasa es que ahí es Es donde meten ganado, verdad ustedes Pero como estamos en verano Pues se pone el monte seco Pero en invierno se mira bien lindo El paisaje para atrás O para los lados también va Vamos a ver Igual acá en las ventanas En las mañanas, verdad, uno está durmiendo Y cuando escucho a los pajaritos tocando la ventana Pero es por el motivo De que las ventanas son como efecto espejo Y ellos mismos se ven ahí Y ellos se pican ahí ¿Y eso qué es? Ya han dejado mucho, mucho Se han cagado demasiado Ay, son heces de pajaritos Porque ellos vienen acá a tocar Aquí también ve Acá miren por el sol ya se está deteriorando bastante Se deterioran rápido por el sol Y también porque aquí azota el agua Miren eso es lo que les digo De cáñave Todo eso que ustedes ven Ya La última digo que sea con cubetazos La lavamos No queda de otra Miren cómo levanta el cuento caña Ya me llenaron los pies De cáñave Miren ve Es que está bien sucio No va por mucho tiempo Mira aquí se va a preguntar ¿Por qué está esa cruz? Vamos a contar una historia Pero se las vamos Se las contamos en el otro video O en este de una vez En el otro video Ah, bueno Se las vamos a contar en otro video La historia de esa cruz ¿Por qué tenemos una cruz En la ventana de atrás? Tal vez de ese lado no se mira Pero del lado adentro sí se ve Ya no llega Bueno Nos vemos Bendiciones amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video